seguimos con los frutos este es un durazno es otro ejemplo del fruto conocido como drupa acuerden lo mismo que la aceituna que mostré en otro de los videos fruto simple, carnoso que proviene de un ovario unicarpelar supero y que si uno lo corta cuando lo cortamos por la mitad vemos esto la parte tenemos un epicarpio un mesocarpio carnoso y el endocarpio que está esclerosado, duro son las frutas con carozo las frutas con carozo lo que ven en el centro no es la semilla la semilla está adentro eso que estamos viendo es el endocarpio si uno lo pudiera abrir ahí adentro veremos la semilla entonces otro ejemplo de drupa un durazno en este caso el epicarpio el mesocarpio carnoso que es lo que nos comemos y el endocarpio duro esclerosado formando lo que se conoce como carozo muy bien muy bien el mesocarpio